Hace mil quinientos años, un misterioso pueblo nos dejó un extraordinariamente exacto calendario astronómico que finalizará el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué pasará ese día? Este domingo, 8 de la noche, 2012. Los mayas y el fin del mundo, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa.